Bueno, mi recomendación en general, verdad, más que todo para lo que es la población adolescente de aquí de San Marcos de Ocotepeque, verdad, es sobre todo evitar lo que es el inicio temprano de las relaciones sexuales. Una, verdad, por las múltiples consecuencias, no solamente a nivel social, psicológico, sino también las implicaciones médicas y las implicaciones religiosas, verdad, de tener un inicio temprano de lo que son las relaciones sexuales, verdad. Y dentro de las complicaciones médicas estamos hablando, verdad, de tener un embarazo prematuro y todas las consecuencias que el embarazo tiene, tanto en el cuerpo de una mujer que está en edad inmadura, verdad, como las complicaciones luego posparto de tener este embarazo. Y también, por otra parte, verdad, tocar el punto de lo que son las enfermedades de transmisión sexual, verdad, que sabemos que en nuestro medio, aunque parezca raro, verdad, son bien comunes las enfermedades de transmisión sexual y esto lleva, verdad, muchas complicaciones, no solamente en la persona, sino también abarca la parte social, verdad, también implica a la familia y a la comunidad en general. Entonces, mi recomendación, verdad, una sería, más que todo, afianzar lo que es la parte educativa, verdad, que es lo que nosotros hemos estado logrando con este foro, verdad, educar a toda la adolescencia y esto viene de lo que es la familia, verdad, los valores, la parte religiosa y nosotros como médicos, verdad, también enseñar y guiar, verdad, lo que son nuestros jóvenes de aquí de San Marcos. Doctora, estos foros también los estarán aplicando en otras instituciones de ustedes como médicos en salud. Sí, de hecho, este foro es como un inicio, verdad, que nosotros queremos, pero vamos a duplicar este mismo foro en otras instituciones de otros barrios, verdad, de aquí de San Marcos y lo vamos a estar haciendo siempre, tomando siempre la misma temática, verdad, y abarcando lo que es la población adolescente, verdad, siempre lo vamos a seguir. ¿Se han visto bien entusiasmados los estudiantes del Instituto San Marcos con este foro que han estado desarrollando esta mañana? Sí, al parecer ellos han estado, han tenido bastantes dudas, no hemos ni siquiera llevado a abasto con todas las preguntas que ellos han tenido, por lo tanto, vemos que sí es importante ver a tocar lo que son estos puntos en la adolescencia, verdad. Gracias a TV San Marcos, verdad, por la oportunidad que nos dan de informar que el foro que se ha realizado aquí en el colegio este día es el tercer foro realmente, verdad. Ha nacido la idea a raíz del incremento de embarazo en adolescente que nos preocupa de manera exagerada, nos preocupa mucho, pues. Y hemos sentado a la mesa a la Corporación Municipal, a la Mancomunidad, a la Oficina Municipal de la Mujer, Visión Mundial, el Hospital, Iglesia, Sociedad Civil, Patronatos, personal del Centro de Salud de San Marcos, verdad, para abordar este tema. Queremos realmente hacer un trabajo con el adolescente, pues son los futuros ciudadanos, son las futuras autoridades, ¿qué va a pasar si realmente nosotros no visualizamos esta problemática, verdad? Y este día hemos abordado el foro con las implicaciones desde el punto de vista espiritual, legal, psicológico, emocional y médico. Realmente también agradecer, verdad, a las personas que hicieron posible este foro, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos ha estado apoyando. Este día con el sonido, verdad, Nelson, que fue gran apoyo para nosotros y a las autoridades del colegio por permitirnos hacer el foro realmente. Y a ustedes como medios de comunicación que siempre están pendientes, verdad, de nuestras actividades. ¿En qué otros sectores estarán desarrollando este foro? Pretendemos que se desarrolle este foro en las comunidades problema de San Marcos en el sentido donde tenemos muchos adolescentes, como es Tránsito, Carrizal y Santa Marta. ¿Se ha desarrollado con éxito, sobre todo el entusiasmo de los adolescentes en el Instituto San Marcos con el foro que ustedes han estado desarrollando? Es importante el éxito de sentar a una mesa los sectores que quieren colaborar. Es rica, es una riqueza que nos sentamos con la sociedad civil, con los medios de comunicación, con las iglesias, con organismos no gubernamentales, con la corporación. Para mí, ese es un gran éxito. El apoyo de los maestros del colegio y la presencia de los alumnos realmente para nosotros es un éxito. ¿Su mensaje final? Realmente a los padres. Tenemos que ver qué medidas, qué hacer con nuestros hijos para saber dónde están, qué andan haciendo. Y que sí, bueno, si un adolescente no es embarazo, que lo apoyemos. Verdad que realmente la vida le cambia al adolescente, pero que si nosotros de padres no los apoyamos, ¿quién los va a apoyar? Ahorita, Visión Mundial, como una organización cristiana y preocupada por la salud, la educación de los jóvenes en varios departamentos de Honduras, ha tomado a bien lanzar una campaña que se llama Salud Infantil Primero. En esta campaña se priorizó, o como objetivos, es la prevención de embarazos en adolescentes, que como usted sabe, las estadísticas nos hablan que de cada 100 mujeres embarazadas, 18 son adolescentes. Esto a nivel nacional, ¿verdad? Cada municipio, cada departamento tiene su especificidad. En este caso, por ejemplo, venimos a San Marcos porque igual se priorizó por el alto número, ¿verdad?, de embarazos en adolescentes, que ya la compañera Toñita creo que les habló, ¿verdad?, que hasta la fecha de julio lleva 69 adolescentes embarazadas, hablando de 10 a 19 años, ¿verdad?, que son unas edades en las cuales los jóvenes deberían de estar preocupados por educación, por jugar, por divertirse, ¿verdad?, y no estar cuidando otros niños. ¿De dónde nos visita, doctora? Sí, estamos, estoy de Tegucigalpa, ¿verdad?, la oficina principal en Tegucigalpa. Y, pues, andamos desplazados, vamos a trabajar hoy y mañana aquí con algunas autoridades, ¿verdad?, de San Marcos. Y el día jueves vamos a ir a Mercedes, también a levantar unas encuestas con adolescentes para ver qué conocen ellos en el tema de salud sexual reproductiva. ¿Qué otros sectores del país han visitado, doctora, con este trabajo que ustedes realizan con los adolescentes? Fíjense que Visión Mundial priorizó para este preciso trabajo el municipio de Choluteca, en el departamento de Choluteca, el de Danlí, en el Paraíso. También priorizó el Morazán y el Negrito en Lloro, priorizó San Marcos y Mercedes, aquí en la zona de Occidente, y Llamaranguila, también en Intibucá. Ahora, entonces, ya hemos ido, solo nos falta la zona de Victoria y de Santa Rita, en Lloro, de ahí todos los demás están visitados. Doctora, ¿cómo le ha parecido el foro que han desarrollado el día de hoy en el Instituto San Marcos? Pues mire que la organización que ha tenido, ¿verdad?, todas las instituciones, todo el aporte que han dado, excelente, realmente, todos están preocupados, como les decía, por esta problemática. Y pues la participación de los jóvenes, ¿verdad?, ha estado bien, ¿verdad?, ustedes vieron las preguntas y pudieron observar, ¿verdad?, las dudas que tienen ellos en cuanto a este tema. O sea que para nosotros realmente fue un éxito el que se diera el foro, ¿verdad?, y con la participación de todas las personas aquí presentes.